Bienvenidos al episodio número 6 de Psychopreneurs. Hoy tenemos invitada especial y estamos muy agradecidos de que hoy sí pudo venir, porque la vez pasada no pudo venir, pero aquí está Karina. Sí, muy feliz, muy feliz, porque siempre los veo por redes, ahora los veo aquí en vivo y a todo color. Gracias Karia, verdad que sí, gracias por apuntarte. Quiero como que nuestra audiencia pueda entender un poquito como la parte emprendedora que vos tenés, que es bastante, ¿verdad? Y ahí te hemos estado siguiendo, hemos estado viendo tus emprendimientos y demás, pero bueno, queremos iniciar como desde el puro inicio, ¿verdad? O sea, cómo inició todo, ¿verdad? Cómo usted se metió primero en la industria, el modelaje. Sí, cuando vendía sándwich en mi casa, en el portón de mi casa. Sí, son datos, son datos. No, 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 es muy gracioso porque yo la verdad no sé de dónde salió como ese espíritu emprendedor, porque desde muy pequeñita soy como que todo lo vendo, todo lo compro y ahí hago negocios en todo lado, pero sí recuerdo mucho cuando estaba muy pequeña, no sé qué, podía tener unos 7, 8 años y cuando los papás mandaban a pedir como revistas por internet y esas cosas, ¿verdad? En esas épocas antiguas, yo agarraba todas las revistas y me ponía con una mesita afuera de mi casa y las vendía a 100 y le decía a las señoras, vea, su hijo va a tener que hacer recortes para las tareas. O sea, cómpreme, ¿verdad? Me llevé mi puestito. Ah, didáctico. Sí, obvio, no, era con un propósito, ¿no? Cómpreme y ya. Mi papá compraba unas revistas. Las tareas. Y me llevé mi puestito a la casa de mis abuelitos y me acuerdo que les dije, es que el negocio aquí no funciona, me devuelvo a Coronado. Y mis abuelitos, ¿qué le pasa a esta chiquita? Entonces ahí empecé a vender sándwich. ¿Con qué edad fue eso? 7, 8, por ahí. 8 años. Sí, mis papás y mis abuelitos me cuentan esas historias y yo digo, no entiendo. El espíritu psychopreneur ahí. De verdad que sí, o sea, es algo súper interesante porque cada invitado que hemos traído siempre cuenta como que desde muy pequeño había algo como en... Una chispa. Sí, una chispa como que desde ese momento lo llamaban, ¿vos sentís que fue así con vos de fijo? Sí, y digamos, lo descubrí más adelante, ¿verdad? Cuando mis abuelitos, mis papás me empiezan a contar estas historias y yo decía, qué loco, siempre he sido así. Yo no sabía, para mí mi teoría era que mis papás han tenido negocios propios toda la vida, entonces yo dije, seguro como crecí viéndolos, que no tenían horario, que siempre estaban ahí pulseándola. Tal vez eso fue lo que me ayudó a convertirme en la versión mía del día de hoy, pero ya cuando me contaban que a los 7 años yo decía, el negocio aquí no funciona, yo dije, no, algo viene de más atrás probablemente. Qué interesante, qué interesante. Y digamos, ¿en qué momento se hizo eso realidad después de que vos no eligiste directamente meterte a los negocios después de como el colegio, etcétera, sino que te metiste desde antes a una industria, que es una industria un poco, ahorita vamos a hablar, polémica aquí a nivel nacional, que es la del modelaje. ¿Cómo inició todo ese camino? Ay, no sé, era que yo, como que me cuesta mucho quedarme quieta, yo hago como de todo un poco siempre, a veces cuando, no sé, cuando tengo una mala racha, cuando estoy triste, cuando estoy estresada, lo que hago es, ¿qué me invento? ¿Qué proyecto me hago? Porque como que el trabajo me ayuda a salirme de lo que sea que esté pasando. Pero y vos de niña, ¿qué quería hacer cuando fueras? Ah, yo quería ser veterinaria, o sea, volvemos esa parte, ¿verdad? Nunca funcionó. Pero desde muy pequeña me gustaba todo lo que tiene que ver con entretenimiento, y yo le decía a mi mamá, mami, quiero salir en tele, mami, quiero hacer comerciales, y mami, pero Cari, no sé dónde llevarte. Y yo, mami, averigüe. O sea, no sé cómo vamos a hacer, pero lo hacemos. Entonces, mami empieza a averiguar, me consiguen un casting en RG Elementos, y la dueña de RG Elementos dice, ay, sí, llévala al casting, bla, voy, me seleccionan. Y yo dije, no puede ser. Y yo, mami, vamos por más. Entonces, mi mamá siempre ha sido como mi manager, mi mano derecha, me ayuda y me apoya en todo. Mi papá, mi familia también, pero mami es como mi mano derecha. Y tenías, perdón, ¿tenías algún referente o una referente en ese momento? Vieras que no, nada más tenía como mucha sed de hacer todo. Sí, o sea, mi referente no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero yo crecí como viendo a Britney Spears, Cristina Aguilera, que cantaban, bailaban, iban a programas, ¿verdad? Como el entretenimiento en general, a mí me gusta mucho. No me gusta como encasillarme en, ah, soy modelo, o soy presentadora. Me gusta hacer de todo un poquito, pero sí creo que uno tiene como que adueñarse de una área para luego poder migrar a otra. Porque si vos querés hacer modelaje y tener tus negocios y querés hacer esto, lo otro, todo al mismo tiempo, ninguno funciona. Ninguno funciona, es como lo que hablamos siempre, como enfoque singular, o sea, sí. Sí, enfocarse solamente en una idea de negocio como tal. La desarrollás y ya luego puedes migrar a otra, digamos. Ahora yo veo mucho, por ejemplo, chicas que dicen, es que yo quiero participar en certámenes de belleza y quiero ser Miss Costa Rica. Entonces, se meten a trabajar en televisión y se meten a hacer esto y se meten a hacer lo otro. Y al final, entonces, uno va como tirando semillitas por todo lado y no le da tiempo de cosecharlas. Y yo digo, tal vez ver mi carrera en este momento no es un buen referente para una chica que está empezando, porque ahorita yo hago de todo. Porque lo sembré poquito a poco. Primero empecé con modelaje, luego hice un poco de tele, luego pausé la televisión, hice certámenes de belleza, ¿verdad? Yo dije, tengo que aprender de todo, pero lo voy a hacer bien. No puedo hacer un día una cosa, otro día otra, porque al final uno no se concentra. Y eso yo creo que es un problema como que pasa mucho en redes sociales, que la gente se quiere comparar como con su nivel 20. La persona tal vez está en el nivel 1 o 2 y piensa que ya por estar en el nivel 1 o 2, tiene que estar haciendo todas las cosas que usted está haciendo en el nivel 20. Pero no saben que lo que usted empezó haciendo fue las cosas que más costaban al inicio, ¿verdad? O sea, y algo que yo quiero recalcar ahí también fue que tu mamá te apoyó mucho en esa etapa de inicio, ¿verdad? Porque, ok, no todas las mamás apoyan a las hijas cuando las hijas le dicen, yo quiero ser favorita, yo quiero aparecer en la tele, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro. O sea, vos sentís que tu mamá entonces fue gran apoyo para vos y para poder llegar hacia lo que estás hoy. Demasiado, o sea, yo ahora, bueno, tengo mi academia de crecimiento personal, modelaje y comunicación y Imagination, no es mentira. Y veo demasiadas chicas que me dicen, es que mi papá me dice que no sirvo para esto, mi mamá me dice que no pierda el tiempo, mi familia me dice o mi novio me dice. Y eso les afecta mucho en su seguridad y su empoderamiento. Justamente por eso, Imagination antes era academia de modelaje y lo convertí en algo de crecimiento personal porque, ¿de qué me sirve a mí verme bonita en una pasarela? Si llego a mi casa, me veo en el espejo y digo, no sirvo para nada, no sirve de nada. Entonces, lo cambiamos justamente por eso porque yo tengo como el gran beneficio de que mi mamá estuvo ahí para mí, que mi familia me apoyó. Pero, ¿cuánta gente no tiene eso? ¿Cuánta gente, todo el mundo a su alrededor le dice, mami, ¿para qué va a hacer eso? No pierda el tiempo, usted no sirve para eso. A mí me dijeron muchas veces, ¿para qué se va a meter en mis Costa Rica si eso está arreglado? Y yo dije, el día que yo esté ahí, decidiré si está arreglado o no. Yo voy a darlo todo y ahí yo tendré mi resultado. Pero imagínate, yo pude no haber participado y toda mi vida sería completamente diferente porque la gente dice que... El paradigma. Y siento que ahí mencionaste algo muy importante que mucha gente a veces no entiende, que la parte externa del crecimiento tiene que venir desde adentro. O sea, uno no puede estar bien afuera si por dentro está mal. Sí, y yo siempre le digo a las chicas en la academia, si yo estoy bien, todo está bien. Y ellas me dicen, no, pero es que eso es muy egoísta. Y yo digo, no, porque vos no podés ayudar a nadie más si vos no estás bien. Sí, exacto. Hay que llevarse uno bien primero. Si vos tenés dudas, si te sentís mal, si estás mal de dinero, si no logras cumplir tus metas, ¿cómo le vas a ayudar a tu mamá, a tu pareja, a quien sea? O sea, no podés tener algo, un proyecto para inspirar a otras personas. Volvemos a lo mismo. Si vos llegas a la casa, te ves en el espejo y decís, no lo estoy logrando. Algo que hago yo con los clientes es que hay que definir ese exterior a través de un personaje, a través de una marca personal y demás. Pero si adentro está, digámoslo así, podrido, es muy difícil que esa persona brille. Sí, y no todo el mundo está dispuesto a llevar ese proceso que es duro, ¿no? O sea, conocerse uno, lo bueno y lo malo, no siempre es bonito, ¿verdad? A veces uno tiene como esas conversaciones con uno mismo de, ma, estoy haciendo esto mal. Y como que uno tiene una batalla con uno mismo, ¿verdad? No todo el mundo quiere tener esos momentos incómodos. Totalmente. Gary, ¿y cómo hiciste? O sea, lo primero fue RG Elementos. Y, o sea, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Verdad? ¿Y cómo después de toda esta industria decidiste pasar a emprender vos con lo tuyo? ¿Podemos hacer un podcast como de tres horas? Déjame. Versión extendida. Versión extendida. No, es que, de ahí no sé, como les digo, yo nunca me logro quedar quieta. Entonces, voy a RG Elementos y después, entonces, había una emisora que aún existe. Otra vez se llama Vox nuevamente. Uno de los locutores cumpleaños el mismo día que yo. Y yo era fan número uno de la emisora. Entonces, todos los días de mi cumpleaños íbamos con un queque a la emisora. Hasta que yo les decía, ay, es que yo quiero trabajar aquí. Como once años, ¿verdad? Pero es que la niña necia. Con once años, yo, es que yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar aquí. Hasta que luego dijeron, bueno, hagamos un programa infantil. ¿Qué? Y, entonces, hicimos un programa infantil. Mi mamá trabaja en cosas de turismo. Entonces, hacíamos como, sacábamos ganadores, los llevábamos de paseo. Hola, mi mamá y yo somos una junta, pero. O sea, básicamente, hiciste un programa. Sí. A los once. O sea. No, y mi mamá me cuenta. Es que yo era terrible. De verdad, bueno, soy. Pero era. En ese momento también. Soy, pero era, pero soy. La cosa es que dice mi mamá que yo le digo. Mami, es que fui y le dije a mi jefe que el artista de la semana no puede ser Enrique Iglesias porque él fue la semana pasada el artista de la semana. Y mi mamá, usted no le dijo eso a él. Y yo le dije, sí. Yo le dije, ¿usted leyó este guión? Ahora mi mamá me cuenta de él y me da vergüenza haber sido yo. Ya estaba, ¿verdad? Ya estaba. Y eso es súper interesante porque mucha gente que hablamos en el podcast pasado, estamos hablando del tema de las ventas. ¿Verdad? O sea, uno inconscientemente siempre está vendiendo, ¿verdad? O sea, si vos, vos a esa edad le vendiste la idea a ellos de contratarte. O sea, a esa edad por estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. No sé cuántos cumpleaños tuve que pasar ahí para. Imagínate, o sea. ¿Pero logró? Eso es follow up. Ajá, seguimiento, listo, seguimiento. Seguimiento, seguimiento, seguimiento hasta que te dijeron que sí, ¿verdad? Y muchas veces uno, entre más edad tiene, uno va diciendo como, ay, no, es que hacer eso me da pena, ya hacer eso me da pena. Demasiado. Y qué tanto podemos aprender, ¿verdad? De esa versión de antes. Yo siento que es que la venta sale a través de un deseo. O sea, tenía un deseo, estaba incómoda inclusive, de decir, esto hay que hacerlo. Insistió tanto que ya hay que hacerlo. Sí, pero es que también una cosa lleva a la otra. Entonces volvemos a hablar de la seguridad personal. Si yo no tengo suficiente seguridad personal, entonces a mí me va a dar pena insistir. Ajá. Y si a mí me da pena insistir, entonces yo no voy a perseguir algo porque yo digo, ah, no, tal vez no es y ya. Verdad, yo muchas veces digo, hay varias cosas que yo he logrado por insistencia, porque llamo a mis clientes o llamo, por ejemplo, revistas o shows o lo que sea. Hola, ahora sí. Ajá. Ajá, ajá. Y muchas chicas me dicen, Kari, es que yo quiero tal cosa. Y yo, pero llame, insista, vaya, búsquelos. Ajá. Es que qué pena, es que no me dieron bola, es que no sé qué. Y yo, dele, dele, dele. O sea, en algún momento va a cambiar. Full. Y es que yo siento que lo que hablábamos ahora, se conecta con lo que hablábamos ahora, que cuando uno está niño, o sea, tal vez a uno no le da pena hacer nada. Pero mucha gente, eso mismo, que los papás le van diciendo, esto no, esto está muy loco, y van creando como ese bagaje, de como que después terminan como, di, todo me da pena, y entonces ya no me puedo movilizar hacia acá. Por eso, o sea, para mí, para cualquier tipo de éxito en el área en la que uno se quiera desenvolver, la seguridad personal tiene demasiado peso. Tuviste una, perdón, tuviste una educación diferenciada, si usted se lo pregunta. O sea, piensa que realmente fue su mamá la que hizo que ese crecimiento sucediera así. Vieras que no he logrado hacer esa conexión. Todavía, mis papás siempre me apoyaron a todo, o sea, yo les decía, ay, ellos me decían, sí, vamos. Y siempre doy un ejemplo que me encanta, y es que yo siempre tuve como la idea de puedo tener todo lo que quiera, pero tengo que trabajar. Mis papás hicieron como un juego conmigo, que yo se los agradezco, pero increíble, porque yo siento que eso a mí me cambió demasiado, mi manera de pensar, mi vida en general. Tomen nota ahí, papás. Yo, ajá, tomen nota, papás, por favor. Yo me fui como ahí de nuevo, porque como que, hubo algo ahí. Sí, vieras que mis papás yo les decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero tal. Y ellos cada vez que podían, iban y me compraban todo lo que yo les pedía. Lo guardaban en un clóset y le ponían precio. Le ponían precio con puntos. Qué genial. Entonces, yo me sacaba un 100 en un examen y tenía 100 puntos. Hacía una tarea y tenía 50 puntos. Entonces, yo llegaba con mis post-its, así, los papelitos, y yo, mami, ya me alcanza la Barbie. Qué buena nota. Entonces, como que inconscientemente me hizo entender, usted ya lo tiene todo, ahí está. Ahora gánéselo. Ajá. Es gamificación. Vea, a mí eso se me pone la piel de gallina cuando lo pienso, porque yo digo, qué loco cómo mis papás hicieron algo así de poderoso y tal vez no vieron lo fuerte que iba a ser para mi futuro, eso que ellos generaron en mí, porque ahora cualquier cosa que a mí se me ocurra, que quiera, etcétera, yo digo, no sé cómo diablos, pero lo logro. Ajá. Lo trabajo, lo logro y, y no sé, siento yo que tiene mucho que ver con eso. Uno piensa cuando hace un, o sea, es que hacer un hijo es un brete. Hay gente, hay gente que hace gente de mierda. O sea, hay gente mala, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, madre, yo digo, qué responsabilidad, si uno llega a tener un hijo, no hacerlo bien. Sí. O hacerlo bien, imagínate qué bonito. Sí, sí, sí. Que hoy deben estar orgullosos, me imagino. Nada más ya lo hizo, pero se entiende demasiado bien. Sí, sí, se entiende, de facto. Sí, o sea, gamificaron algo. Sí, sí, sí. Para darle motivación a ese cierto punto. Sí, pero yo creo que la indiferencia muchas veces provoca eso, ¿verdad? La indiferencia hacia el hijo. Sí, cuando decís, ay, mami, quiero hacer tal cosa. Ay, ya, Karina, cállese. Sí. ¿Verdad? Ajá. O también el súper control de los hijos también no genera nada bueno. Obviamente mucha gente puede estar viendo eso y dice, ¿esa vieja qué sabe? Si no es mamá, tengo tres perros. No, mentira. Pero sí tiene muchísimo que ver la actitud que uno tenga con los papás. Mis papás son mis amigos. Mis papás, yo les decía, papi, me voy a ir a tal lado, vaya por mí a las 3 de la mañana. Iban, me recogían, llevaban a todos mis amigos a la casa después de las fiestas. Yo nunca les escondí nada porque no tenía necesidad de hacerlo, pero cuando vos tenés esa relación con tus papás de que, madre, no le voy a decir eso a mami porque luego me regañan. Secretivos. Mejor no le voy a decir que estoy hablando con tal persona porque tal cosa. Uno a veces sabe, no a veces, uno siempre sabe cuando algo que uno está haciendo no está bien. Ya veo, ya veo. La intuición. Entonces yo, mami, no me regañe, pero pasó tal cosa y creo que eso es un beneficio muy grande. Creo que eso tiene mucho que ver en los papás, no en los hijos. O sea, no hay mucho que yo pueda hacer para decirle, papi, por favor, confía en mí, déjeme contarle las cosas. Es muy la actitud de los papás de que si uno quiere hacer X o Y cosas, el papá dice, esto tal vez no es tan buena idea, pero vamos, yo lo apoyo, vamos, démosle. A lo mejor sale bien. Totalmente, totalmente. Totalmente. Cari, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue Imagination. Ok, ¿y cómo? Que ha diversificado todo. O sea, antes no era nada parecido a lo que es ahorita. Todo empezó porque mi mamá trabaja en conciertos. Hace logística de los conciertos. Eso significa hotel, transporte y aeropuerto. Entonces ella siempre andaba como en los shows y cosas así. Les voy a contar cómo mi mamá llegó ahí, ¿les parece? Es que también fue culpa mía. Windows, Windows abre ventana. Así es mi cabeza, te lo juro. Tengo subcarpetas. Ok, ahora volvamos. Bueno, la cual estaba bajada. Tengo ventana. Tap no, tap no. Ya les dije que, no, 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 yo hablo demasiado. ¿Para qué me invitaron? No me puedo callar. Let's go, let's go. La cosa es que vienen mis artistas favoritos de ese momento. Yo tenía 12 años y yo, mami, vienen tales, por favor, llame y ofrezca los carros. Ellos tenían una empresa de transporte, llame y ofrezca los carros a Teletón. Y los convenció. Y mi mamá, ¿pero cómo? Y nuevamente Karina, mami, no sé, ya me averigüé. Yo ya le di la idea, usted ve a ver qué hace, ¿verdad? Y mi mamá llama, uf, un grupo de venezolanos. Cree que fue una expresión. No, sí, sí. No, pero sí le llego. Uf, eso está bien. La cosa es que sí. Mi mamá llega y llama y dicen, ok, nosotros les damos el transporte, yo conozco a los chiquillos de uf. Y yo dije, puedo todo en esta vida. Ah, qué bajado. Entonces ya después empiezan a ver que mami es como muy organizada y muy todo con estas cosas. Y le encanta como todo el tema que tiene que ver con turismo. Pero también los shows, no sé, hizo como una mezcla súper cool. Y la empezaron a llamar para conciertos y yo dije, mami, con gusto, ¿verdad? Por estar yo ahí de necia, mami, viene tal persona, vaya. O sea, tu primer negocio realmente no fue Imagination, ¿no? Fue mi mamá. Sí, 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 sí. Como maquia bélica. Sí. Entonces, bueno, el asunto es que como mami empieza a trabajar en los conciertos, en algún momento me dicen, Kari, es que cancelaron varios vendedores de los que venden camisas y... Merch. Sí, merchandising ahí en general. De un... Ay, de los backyardigans, imagínense. De los backyardigans. De los backyardigans. Y necesitamos gente. Entonces, ¿puedes venir vos y algún amigo? Y yo, bueno, sí, me voy a llevar a alguien. Me voy a vender las cosas. Y me dice el jefe de mami, vieras que a veces necesitamos gente para eso. ¿No te interesaría traer a tus amigos y vos te ganas algo? Y yo, démole. Démole. Entonces, Imagination, porque en ese momento ya le puse nombre porque estaba mandando mucha gente a conciertos. Digo yo, la cosa aquí está en que vamos a cobrar una inscripción para poder ir a trabajar a los conciertos. Todo el mundo quería ir a ver los conciertos de gratis. Entonces, todos mis amigos eran, Karina, ¿cómo podemos ir con usted? Y yo, hay que pagar la inscripción. Así que así nació Imagination. ¿En qué año fue eso? Estaba como en noveno décimo del cole. Entonces, empezamos a hacer un montón de eso. Y ya después, yo empiezo a hacer certámenes de belleza. Entonces, empiezo a viajar mucho. Ya no tenía tanta disponibilidad. Se me juntaban los shows. El último show que hice fue Jonas Brothers. Me contrataron 150 decanes. Y yo venía saliendo al colegio. O sea, tenía 17 años. O sea, y en ese toque, ¿verdad? Todos sus compañeros estaban pensando como en, ok, ¿qué carrera voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Ah, no. Ellos estaban pensando en, ¿qué me voy a poner para ir a la serenata? Ajá, ajá. A la serie, a la serie. No, y obviamente tengo amigos que han emprendido y así, pero no es normal uno emprender tan joven. Y yo, la verdad, no emprendí porque, uy, qué gata que soy. O sea, simplemente se me ocurrían cosas y yo por diversión lo iba como llevando a cabo. No, entonces estuvo muy divertido. Al final. Como dice, diversión y lo de la gamificación. No, eso viene de abajo. Sí, sí, sí. No, en serio, la gamificación de, ok, lo hice por divertirme. Ajá. Eso siempre trae buenos resultados. Sí, sí. ¿Cómo fue esa transición, digamos, esa transición entre, digamos, estar en el colegio y decir, bueno, tengo esto de imagination, tengo, voy a hacer meterme en modelaje? Es que yo ya hacía modelaje, pero lo hacía igual por diversión. Entonces, iba a hacer una pasarela de vez en cuando, iba a hacer unas fotos de vez en cuando. Pero ya cuando yo iba a salir del cole, yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeros, es que yo voy a trabajar en BMLatino. Y ellos, sobre todo, ¿quién se cree? Está guía. Y yo, hola, bienvenidos a BMLatino. Sí, sí, sí. Cuando salí del cole, empecé en BMLatino y entonces dejé un poco de lado el modelaje porque, ya les dije, yo siento como que uno no puede hacerlo todo al mismo tiempo, es imposible. Me empecé a dedicar más a eso, televisión, radio, etcétera. Y ya cuando yo dije, bueno, la verdad es que sí, podría intentar el tema de los certámenes, dejé los medios de comunicación y el modelaje de lado y me metí full en certámenes. Ahí fue donde hice la transición de imagination de los edecanes a academia de modelaje. Entonces, igual me contrataban chicas para pasarelas y chicos para edecanías y cosas así, pero yo empecé a dar clases. Y yo dije, ¿quién se va a matricular si a mí nadie me conoce? Y cuando me llega la primera matrícula, yo saltaba en mi cama y yo decía, no lo puedo creer. También hay un vacío de mercado. O sea, no había otra gente haciéndolo tanto. No existían muchas, o sea, debía de existir alguna, pero no existían muchas. Y ya luego, cuando yo gano Miss Costa Rica en el 2014, para la gente que no sabe, cuando uno gana Miss Costa Rica, tiene un contrato de exclusividad con el Miss Costa Rica. Entonces, vos no podés hacer campañas publicitarias, no podés hacer modelaje, no podés hacer nada sin la autorización de Teletica. Entonces, yo dije, ¿pero sí puedo dar clases? Y ellos, ¿sí? Entonces, yo dije, imagination va a ser todo este año para mí. Lo hice como mi backup plan. O sea, no era como que, ah, voy a aprovechar que soy Miss Costa Rica para que imagination crezca. Sino que era lo único en lo que podía trabajar y yo no me puedo quedar quieta. Entonces, le metí muchísimo a imagination y hizo, pum. Y, digamos, sabiendo cómo es la industria de modelaje en Costa Rica, ¿verdad? Vos sentís que con lo que vos has hecho en la industria, has podido como ir cambiando un poquito eso. Porque mucha gente a veces se mete como a modelaje aquí y piensa que de una vez apenas agarra un trabajo, ya se le van a acabar los problemas de dinero. Pero vos sabés que no es así la industria de modelaje aquí. Entonces... En general el entretenimiento no es así. Sí, entonces, o sea, vos me imagino que también hiciste la transición en total de eso hacia negocios, o sea, emprender por eso mismo, me imagino. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de eso? O sea, como de que hay que hacer el cambio. Lo que pasa es que probablemente, ustedes lo han dicho muchas veces en el podcast, pero a mí no me gusta tener todos los huevos en una sola canasta. Entonces yo decía, sí, me está yendo bien con esto, pero no puedo solamente enfocarme en Imagination, porque si el día de mañana viene una pandemia o algo así. Entonces fui ahí diversificando, empezaron a crecer mucho las redes sociales y se convirtieron en mi trabajo principal. Entonces ya Imagination pasó un poco en segundo plano, pero la parte social que tiene Imagination a mí me mueve demasiado. Entonces durante toda la pandemia mucha gente me decía, pero ciérrelo, si es tan difícil, ciérrelo. Y yo decía, ver a la gente como entra llenos de dudas, llenos de... Viéndose en el espejo y diciendo, madre, qué fea me veo, no sirvo para nada, mis compañeras son más bonitas. Y verlas a pasar a decir, madre, puedo todo en esta vida, vale cualquier monto que yo pueda perder. Entonces yo me aguanté toda la pandemia y ahora por dicha ya nos estamos recuperando súper bien. Y la gente responde diferente porque la pandemia nos enseñó eso, que necesitamos como trabajar en nosotros mismos. Porque si nos toca quedarnos encerrados en la casa por un año entero, con nosotros solos, hablando solos, es duro si uno no trabaja en uno mismo. Entonces nos ha ido muy bien, la verdad, por dicha, ya, nuevamente. Sí, ha ido diversificando y haciendo como la marca Fireproof. También, sí, la marca de ropa que yo siempre decía camisas para Imagination. Abría un nuevo curso y les hacíamos camisas a todos los chicos y yo dije, ¿por qué yo mando a hacer tanta ropa y no tengo una marca de ropa? Claro. Y ya, así nació el fabrico. Así nació. Ya les dije a mí, se me ocurre algo y yo digo, bye, vamos. Y después de eso, Soleil. Soleil. Sí, Soleil me propusieron traer la marca, entonces me asocié con unos amigos y sigo trabajando con ellos. La verdad, nos ha ido bastante bien, pero son muchas cosas. O sea, cada vez que se me ocurre algo nuevo, digo, ¿con qué mano voy a sostener esto? Con alguna. Ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, y es súper interesante porque, o sea, yo me di cuenta de eso porque yo estaba multi como por la librería internacional. Ajá. Y mi cara. Ajá, ajá. Y yo, ¿qué es esta cosa? Y yo veía. ¿Qué es esta cosa? Vos tenés ahí como vendedoras. Se llama Karina esa cosa. Se llama Karina. Sí, o sea, vos tenés como vendedoras ahí como y todo. O sea, es... Sí, yo me encargo más que todo de la parte como de... Comercial. De redes sociales. Ah, ok, ok, ok. Eso es una pregunta que teníamos. O sea, al tener todos esos emprendimientos, ¿cómo haces como para delegar? O sea, ¿cómo...? Porque Soleil no es un proyecto tan mío como Imagination y Fireproof que es 100% todo. La parte administrativa, las redes sociales, la producción, toda la organización depende de mí, de mi equipo. Pero Soleil no. Ok. Entonces Soleil no me... Él no es la imagen. Sí, no me quita tanto tiempo. Y ahora que se me ocurrieron hacer unas pasarelas súper bonitas que se llaman Cram, para que nos vayan a ver cuando haya otra vez. Pero eso está muy cool porque yo dije, cuando yo estaba empezando modelaje, había pasarelas, castings comerciales, muchas cosas en centros comerciales y así. Y ahora cuesta mucho. O sea, yo digo, una chica que está empezando hoy en modelaje, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde hace casting? ¿Con qué marcas puede trabajar? ¿Cómo pide que la contraten? ¿Verdad? Ahora todo es por redes sociales. Entonces, es muy duro empezar. Cuando yo estaba como dándome a conocer, existía intrusos de la farándula. ¿De acuerdo? Que a mí intrusos me ayudó muchísimo a darme a conocer. Ah, vos estabas ahí, es cierto. No, yo no trabajé en intrusos, pero me hacían notas por todo. Parecía que trabajaba. Parecía que trabajaba, sí, sí. La nota de la semana. No, no, no. Pero yo los invitaba a todos los eventos de la academia y como que teníamos una relación, la verdad, bastante buena. La gente era como, uy, no, ahí viene intrusos. Y yo, ay, ahí viene intrusos. Sí, sí, sí. Entonces, ya no hay un programa como ese que hable del entretenimiento, de los chismes, etc. Para bien o para mal, el chisme ayuda a que las personas se den a conocer. Entonces, yo sé, estoy segura de que intrusos dio a conocer muchos emprendimientos, muchas marcas, muchos modelos nuevas que ahora son de las más seguidas. Ahora eso no existe. Entonces, yo dije, ¿qué tal si hacemos una plataforma que ayude a nuevos talentos que no tienen tal vez como esas ideas de, mae, voy a ir a darme a conocer, voy a llamar 100 veces hasta que me llame. Y me digan que sí, para poder darles un poco de exposición. Entonces, ese es mi nuevo proyecto. Sí, es una solución. Si han notado, los emprendimientos que ha hecho Karin siempre han nacido como una, y sí, de cero y de una solución a un problema. Sí, siempre es una solución a un problema que hay. Mucha gente me pregunta, es como, Kurt, es que quiero hacer un emprendimiento, pero no sé qué hacer. Busque algo que usted en el día a día le moleste. Haría de gratis, además. Ajá, y que haría de gratis y que le moleste y que siga. O sea, eso tiene que tener una solución mejor a la que yo veo que normalmente hay, o que ni siquiera hay. ¿Verdad? Entonces, de ahí fueron haciendo sus emprendimientos, es algo como característico. Y además, siempre le recomiendo a la gente porque muchas veces me dicen, Karin, es que yo quiero emprender, es que yo quiero hacer esto, es que no tengo plata, es que qué hago. Ajá. Y yo digo, empiece de cero. O sea, de poquito en poquito. Yo, todos mis emprendimientos los empecé con cero de cero. O sea, yo nunca pedí un préstamo para hacer algo, nunca le pedí plata a algún amigo, ni a mis papás, ni nada. Yo dije, ¿cómo empiezo? Cobré las inscripciones de Imagination, para Fireproof, mandé a pedir las muestras y dije, cuando se vendan, entonces ya empiezo a producir. Ok. Entonces, a mí me da mucho miedo, la verdad, me da mucho miedo hacer una gran inversión y que todo salga mal porque a veces no depende de uno. A veces hay cosas en el mercado que nosotros no podemos manejar. Entonces, ese es mi consejo para la gente. Todos los casos son completamente distintos, pero cuando vos encontrás algo que vos puedes dar, un servicio o un producto que no requiere de demasiada inversión y uno puede empezar poquito a poco construyendo, para mí es la mejor opción. Porque a mí me da miedo tomar esos riesgos tan grandes. Hay etapas, perdón, en que se centran en los contenedores. Tengo vías contenedores de algo, pero no saben todavía qué es la necesidad del buyer persona, de las personas. De hecho, ahora que Karin menciona, yo he visto varias marcas aquí, por ejemplo, yo creo que veo mucha parte de las fintechs y así. He visto mucha gente que pide dinero, pide inversión y todo y nunca salen. O sea, quedaron en la inversión y quedaron. No, y es que yo siempre digo, empezar un negocio es facilísimo, pero mantenerlo es duro. O sea, vos puedes abrir un lugar con 20, 30 millones de colones que tengas, en un lugar espectacular y la inauguración, el llenazo. Y el primer mes, el llenazo. Ahora, ¿cómo sostienes eso? Y cuando empiecen a aparecer los problemas, ¿cómo los vas a solucionar? O sea, para mí es mejor y más recomendable empezar de poquito a poquito, con problemas poquitos y luego ir creciendo, que empezar con esos problemotas y con una deuda grande. Pero hay gente que toma esos riesgos y le va increíble. Eso es muy mi estilo. O sea, a mí me da cosita. Hay algo que estás mencionando que vos decís que te dio miedo, pero igual usted no dejó que ese miedo la controlara. O sea, cualquier persona, o sea, que ustedes admiren, Elon Musk, Jeff Bezos, lo que sea, quien sea, sepan que ellos también tienen miedo. O sea, son personas como usted y yo, pero a pesar de tener miedo, deciden actuar sobre ese miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te hace a vos pasar del miedo a actuar? Es que yo creo que algo que agradezco mucho de mi manera de pensar, que no sé, probablemente me la dieron mis papás, es que yo no pienso, ay, qué madre, es que yo no puedo lograr eso. Yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y si la primera manera que pienso no funciona, ¿cómo más lo puedo intentar? O sea, para mí no hay un, ay, qué madre, no lo logré. Es como, ¿a quién más llamo? ¿Cómo más lo he ido? Es una misión, es una misión. Y eso es curioso porque mucha gente, en vez de verlo así, de cómo lo hago, es como, esto puede fallar. O sea, esto me puede salir. Y vos pensás de una manera diferente, o sea, es como, ¿cómo lo hago surgir? Tiene una capacidad de reacción sobre el fracaso, que no lo deja uno ni entender que fracasó. Al menos lo he visto en varias gente. Que es ok, me pasó algo malo, sigo. Y hay gente que se entra en esa meseta de que me pasó algo malo. Y se quedas ahí. Sí, sí, y yo sé que es demasiado cliché, pero es real. Usted puede pensar positivo o negativo. O sea, es así de sencillo. O sea, usted puede decidir si pensar en las dudas de que es difícil abrir este negocio, y qué pasa si no funciona. Inclusive yo he escuchado a gente que dice, ma, ¿y qué pasa si tengo demasiado éxito? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Te tiene miedo al éxito, literal? Ma, hay un dicho que dice, ma, si usted piensa que usted no lo va a lograr, tiene razón. Y si usted piensa que lo va a lograr, también tiene razón. De fijo. Entonces, o sea, sí. Sí, 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 es muy loco porque en todo esto, la mentalidad de uno tiene absolutamente todo que ver. 100% casi que 99. Yo tengo una duda. ¿En la industria, a nivel social, ayuda? Es decir, la gente acá es unida porque a Toledo le hice la misma pregunta. Ok, ¿la industria musical cómo es? ¿Hay hermandad? Más bien la gente se cerrucha el piso. A nivel empresarial a veces acá es muy difícil. ¿Cómo es la industria? Sí, yo creo que hay de todo. Ok. ¿Verdad? Yo creo que no se puede generalizar. Como hay gente que es súper nice y te apoya y trabajemos juntas y hagamos un proyecto de tal cosa. También hay gente que es como, sí, pero yo prefiero hacerlo sola. Yo prefiero hacerlo yo. También es una industria donde hay muchas mujeres. Entonces es complicado. A mí me gusta trabajar porque las relaciones entre mujeres no siempre son fáciles porque la envidia entre mujeres es diferente a la envidia entre hombres. Es más, sí, vos. No digo que sea más o que sea menos, es que es distinto. ¿Cómo lidias con el hate? De ahí lo ignoro. No, no, la verdad no lo ignoro. Lo bloqueo gente. No, ¿quieres que? No lo queda. Casi nunca bloqueo gente. Ah, yo soy bloqueador serial. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno ignora a la gente o los bloquea, ellos sienten que ganaron. Ahí estoy perdiendo yo. Sí, esa papi, Raycitos, están perdiendo. Yo les tiro besitos por Instagram. No, pero yo normalmente, o sea, cuando alguien está diciendo algo muy fuera de sentido y yo sé que puedo contestar, pues yo contesto. Porque muchas veces la gente cree que esos comentarios no lo va a leer. Ay, ese madre no es el que contesta. Ay, ese madre. La gente lo ve muy impersonal. Entonces no entienden que hay una persona que tal vez yo estoy teniendo el peor día de mi vida y estoy leyendo. Ay, esa vieja. ¿Con qué necesidad? O sea, uno. El anonimato. Exacto. Una persona exitosa que está feliz, que tiene una vida plena, no va a estar diciendo. Ay, Dani, qué estúpido tal. No lo van a hacer. Ajá, sí, cierto. Entonces, como que al mismo tiempo entender que son personas que están frustrados, que están enojados, que no están en tu posición, que nunca probablemente van a estar en tu posición. Porque esa mentalidad de decir, Kurt, usted si es perdedor, ta, 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 a mí no me va a ser ganadora. No me va a ser ganadora. Entonces, yo la verdad contesto. Soy a veces muy violenta en mis respuestas. A mí me gusta ese estilo. Pero cuando hago eso, no me contestan más. Ok, pero si ha usado el contenido, porque yo lo uso mucho, digamos, el contenido para responder al hate. Yo vi que en algún momento usted tomó esa decisión, que me imagino que mucha gente le ha dicho que no lo haga. No haga un video, no sea contestataria, no responda. Muchas veces la gente es como, ah, ignórenlos. Y yo no, porque ignorarlos es ser parte del problema y decirle, sí, siga con su hate. A mí no me gusta. Ajá, siga, siga, siga. No siga con el hate. Eso no está bien. Porque probablemente ellos piensen que no le van a responder. Seguramente, ah, este mal, yo no me voy a responder nunca. Entonces, hay peleas que no vale la pena pelear. Pero también yo creo que uno no se puede quedar callado cuando a uno le están faltando el respeto. Entonces, yo elijo mis peleas. No siempre me siento así, tan violenta como para andar peleando con la gente. Ajá, ajá, petito del día. Usualmente sí, pero no siempre. Entonces, normalmente contesto porque a mí, que yo sea una figura pública que trabaje con mis redes sociales y que suba fotos en traje de baño, la mayoría de días del año no le da el derecho a nadie de faltarme el respeto ni de asegurar algo de mí porque ni me conocen. O sea, nadie me conoce a mí como me conozco yo. Sí, es cierto, sí. Entonces, que alguien llegue y me diga, Karina, usted es esto, esto y esto y esto. Si yo sé quién soy, no tiene por qué cambiar la realidad, pero no tengo por qué aceptar que digan eso de mí. Ajá, ajá. Totalmente, totalmente. El tema de la figura pública es como muy cómodo para el que tira hate. Para el que no es figura pública. Por eso, sí, 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 es como... Ay, la libertad de expresión, qué lindos los respetuosos, maleducados. Claro, es que usted nunca va a ver una persona que en serio es exitosa, sacando el tiempo para ver el post de una persona y ponerle algo y también meterse al perfil y mandarle un mensaje largo, escribiéndole algo a esa persona. Maya, o sea, dese en cuenta lo que están haciendo y si usted ha hecho eso en algún momento o si lo hace constantemente. No tiene sentido. Y esto yo creo que todos vamos a ir scrolling down en Instagram o en TikTok o en Twitter. Y decimos... Sin ti yo ahí abajo. Ajá. Eh, págame. Mark Zuckerberg. Contrátame. No, no, pero más de uno de nosotros, por no decir que estoy segura que cada uno de nosotros ha estado ahí y piensa, Maya, qué estúpido es. Ajá, ajá. Maya, qué feo se ve eso. Pero uno no va y le dice a la persona. Ajá, sí, sí, no. O sea, es que... Es que tomaste el tiempo. Es el derecho de pensar lo que vos querás, pero ¿por qué vas a ir a faltarle el respeto a la persona que no está publicando para vos? Lo gracioso es que hay gente que se toma el tiempo de ir a hacer perfiles falsos solo para decir, ay, más, este mal, lo odié, voy a hacerme el perfil falso, voy a volver y voy a comentarle. Es como... Yo voy a celebrar cuando llegue a los 100 aventinos bots. Sí, madre, las cosas que están... La identificaría debe tener un montón de perfiles. No le entra mucho perfil falso, que le duplican la cuenta y todo eso. ¿Mi cuenta? Ajá. ¿No? Ok. De que yo sepa, no sé, revisemos. Ahora llegamos a Karina Ramos, 16. Reis. Reis a reis. ¿Qué usa? ¿Qué usa? ¿Iphone? iPhone. A mí me tienen montado... Este mal dice que es mejor... ¿Cuál es Samsung? Este mal dice que es mejor Android que iPhone. Yo digo que depende, ¿para qué? Para crear contenido. Ahí, 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 los de cámaras ya me... Sí, 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 los de cámaras, bueno, ahí, 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 ahí. Pues, mira, yo he trabajado Android y he trabajado iPhone, pero yo creo que la calidad de Android es muy buena, pero hay ciertos dispositivos en los que vos subís las cosas a redes sociales y la misma red social baja mucho más la calidad de lo que lo baja con un iPhone. Entonces, el celular puede ser lo más chuzo y a veces uno sube y no se ve bien. Entonces, depende. O sea, para mí hay Android que tienen una calidad increíble por encima en sistema operativo en todo versus un iPhone. Pero es que depende para lo que uno lo haga. ¿Podría vender semilares? Ya, ya, ya. Es el cierto. Yo creo que fue a Multimol.cr, que se compró ese. Que se compró ese. Sí, sí, sí. Enséñalo ahí, el 14. No está ni en la tienda. Sí, pero déle vueltica, lo déle, todo. O sea, que era lindo. De esta aquí. Véndalo. Otro nivel de cámara para sus redes sociales. Sí. Contratado. Bueno, contratado ya, Max. Contratado, Max. Cari, ya ahí te voy a ir finalizando poco a poco. Diferencias entre el modelaje en Costa Rica y México. No, y no solamente el modelaje, sino que la industria. Sí, la industria como tal. A mí hay algo, sí. Refil, refil. A mí hay algo que me gusta mucho de México y es que siento que valoran el talento muchísimo. Aquí siento como que muchas veces las marcas, los clientes, creen que le están haciendo aún un favor contratándolo. Cierto, cierto. Probablemente ustedes también lo han vivido. Allá en México, por ejemplo, ahora que estuve trabajando en Televisa, a los conductores, a artistas, whatever, le dicen el talento. Ahí viene el talento de tal cosa. Ahí viene el talento de tal cosa. Y para mí, algo tan pequeño como ponerle nombre a eso, no es como, ah, sí, ahí viene la presentadora, ahí viene tal. No, es que es el talento. O sea, una producción, por más chiva que sea, si no tenés el talento, no tenés nada. Entonces, darle valor al talento, pagarle al talento sus horas extras, si se vuelve a retransmitir el programa, cosas así. Siento yo que en México valoran demasiado el talento de la gente, incluso gente que está empezando. Me gusta que es un medio que tiene para todos. Es que es imposible de comparar porque hay eventos todos los días, hay novelas para todos los tipos, hay un montón de formatos de todo. Entonces, a mí, la verdad, México me tiene súper enamorada, me encanta, siento que no he crecido ni un 1% de lo que a mí me gustaría crecer allá. Entonces, la gente es como, y ahora que no estás trabajando en televisión allá, te vas a volver a Costa Rica. Y yo, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya hay tanto que hacer, hay tantas oportunidades. Y aquí, la verdad, creo que el problema es que la gente no valora el trabajo de los demás. Entonces, vos querés que todo te lo hagan de gratis y vos querés ir de gratis a todo. Entonces, todo el mundo hace todo de gratis y todo el mundo quiebra. Sí, claro. Básicamente. Gary, ¿considerás que en Costa Rica, digamos, que los ticos autosabotean a otros ticos? Sí, claro. Y claro, digamos, yo siempre escuché la frase de nadie es profeta en su propia tierra y nunca lo había sentido tanto como que yo me fui de aquí y dejé de recibir la cantidad de hate que recibía cuando estaba aquí. ¿En serio? Me voy para México ya. Qué feo es ese dato. Vámonos para México. O sea, qué feo es ese dato. ¿Qué es? Sacó pernúrse en Ciudad México. En Ciudad México. O sea, qué feo es ese dato porque, a hueva. Sí, sí. A hueva porque es una hora de todos. Y yo jamás pensé que eso fuera real. Yo no sé específicamente por qué ahora yo siento esa diferencia, pero yo las últimas veces que he vuelto yo digo, qué loco, porque la gente jamás era así de linda conmigo antes. Las cosas que me dicen, los mensajes que recibo, el apoyo que recibo, es diferente. Y yo digo, sigo haciendo lo que a mí siempre me ha gustado. Para mí yo no he salido como a un nivel ahí que yo diga, uy, guau, es que estoy haciendo algo súper increíble. Y entonces por eso la gente, no, o sea, yo siento que estoy haciendo lo que siempre he querido, lo que siempre he hecho, siguiendo mis sueños, pulseándola demasiado. Porque solo yo sé, y mi mamá, todo lo que me ha costado. Entonces, probablemente, como yo no lo veo del otro lado de la pantalla, lo veo diferente. Pero sí siento que el apoyo que he recibido desde que me fui para México es demasiado diferente a cuando estaba aquí. Porque aquí era como, ay, esa vieja, ¿quién se cree? Y una vez que uno sale, la respuesta, por alguna extraña razón, es diferente y no debería. Porque hay demasiada gente con mucho talento aquí, que por no recibir ese apoyo, dicen, madre no, mejor me voy a conseguir un brete normal porque recibo tanto hate. Y la gente me dice que no sirvo para nada, que mejor no lo voy a hacer. Sí, todo el día ahí. Es difícil no escuchar. Yo creo que cuando uno llega como a ciudades como México, DF, como a Miami, uno dice, ay, madre. Soy una hormiguita. De verdad, ese es el pensamiento que uno tiene. Uno dice, ay, madre, qué pequeño estoy pensando todavía. Vea esto que tengo alrededor. Entonces, yo creo que eso, Fijos, también te ha ayudado de esa parte, ¿verdad? Me pasó muchísimo, me pasó muchísimo porque yo llegué a México hace aproximadamente dos años. Y el año pasado yo venía casi que llegando a México, tenía, no sé, unos meses. Y me llaman, Karina, es que te vamos a nominar en los People's Choice Awards de Influencer del año. Y yo... Es cierto, yo lo vi. ¿Cómo diablos saben quién soy yo? Esa fue la elección, ¿en serio? Sí, o sea, mentalmente eso no fue lo que yo le dije a ellos, pero yo dije, ¿qué es esto? No, en serio, o sea, para mí fue muy loco porque yo dije, a mí nunca por la cabeza me pasó estar en los People's Choice Awards. Y si me hubiera pasado hubiera sido en 10 años cuando hubiera logrado cosas que tengo pendientes, pero yo apenas venía llegando, etcétera. Y entonces eso a mí me motivó mucho porque yo dije, estoy pensando tan pequeño lo que dijiste. O sea, estoy pensando tan pequeño. Antes dijiste que estabas en el 1%. ¿Cuáles son las metas como a mediano plazo? ¿Las tiene como visualizadas? Porque me quedé como, ok, están en el 1% en México. No le digo que me diga el 100%, el 15%, el 20%, ¿qué visualizan? Es que, como les digo, o sea, he descubierto tantas cosas que yo no sabía que podía hacer. He descubierto tantas oportunidades que no tenía para nada mapeadas. Que ahora estoy como abierta a ver qué viene para valorar nuevas opciones. Como que ahorita estoy en un proceso de transición. Me han pasado demasiadas cosas los últimos meses. La he pasado mal, he llorado, estuve súper deprimida. No podía salir ni de mi casa porque no paraba de llorar. Y ya luego dije, ¿quién me creo yo para estar llorando todo el día? O sea, tengo metas por cumplir, tengo cosas por hacer. La mentalidad salió así. Ya salió. Sí, o sea, salió así la tigresa. Y yo dije, no, vamos, o sea, la estoy pasando bien o mal. Me voy a enfocar en mi trabajo, me voy a nutrir de eso. Y eso, de alguna manera, me va a ayudar a salir de lo que estaba pasando. ¿Se te quitó el miedo a salir y todo eso? ¿O se lo quitó? ¿Se lo hizo arrancado? No, no, no. Todavía tiene como latente. O sea, yo aún, mi estilo de vida ha cambiado demasiado por todo el caso de acoso que estoy viviendo. Yo casi nunca salgo sola, siempre ando con alguien que me acompañe. Aquí llego con guardaespaldas y todo. Sí, sí, sí. Dos metros, mire. Dos metros. Saludos, Rodrigo. Sí. Con respeto porque si no, no es verdad. No, no, pero sí, ha sido muy cansado y he tenido que cambiar muchísimas cosas de mi estilo de vida. O sea, ayer iba a salir y yo decía, es que quiero pedir un Uber, pero si pido un Uber vas a ver dónde vivo, vas a ver en qué casa estoy. Entonces, mejor voy a esperar a que alguien pueda venir por mí porque son cosas que ahora yo pienso que antes no pensaba, que es muy cansado y a mí me enoja. Se generó como un trauma. Por supuesto, a mí me enoja mucho porque yo digo, ¿qué pasa si justamente la persona que me viene a recoger conoce a este tipo? Que lleva meses intentando averiguar dónde estoy viviendo porque me tuve que pasar de casa, porque llegó a mi casa. O sea, no, no, no. O sea, de este tema podríamos hablar otras 25 horas. Éramos vecinos, ya no. Éramos vecinos y ya no. Yo hubiera sido Kari, yo ya estaría con otros métodos buscando esa madre. No, no, Max, no. No hagas eso. Sí. Me tomé la culpa. Y a nivel de red, la gente con todo ese embriollo, para ya salir de eso y no hacer más preguntas sobre eso. No, a mí no me importa hablar al respecto. ¿Sintió apoyo? Sí, demasiado. Demasiado, demasiado. O sea, siempre hay gente que, ay, es mentira, ya se lo inventó. Ay, yo no puedo creer. Qué buen invento, me jaleé. Sí, sí, sí. No tiene sentido. O sea, es lo mismo el hate. Es una película. Bueno, entonces, siempre hay gente que va a decir cosas que no tienen sentido, pero la verdad es que he recibido demasiado apoyo. Y he escuchado demasiados casos de chicas que me dicen, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Y el caso que a mí más, como que me llegó, fue una chica que me dijo, es que a mí mi jefe me acosaba demasiado. Y yo decidí quedarme callada para no perder mi trabajo. Y a los meses llegó una compañera de trabajo y me dijo, es que el jefe me violó. Y ella dice, madre, si yo hubiera hablado a tiempo, a mi compañera no le hubiera pasado eso. Entonces yo dije, qué importante es que yo hable porque tengo la dicha de tener mis redes sociales, la gente me escucha, soy una figura conocida en Costa Rica. Y esto, lo que a mí me está pasando, lo publica otra persona y le van a decir, ay, ya deje de hacer el show. ¿Verdad? Entonces siento yo que mi historia, lamentablemente, pero para bien, me pasó a mí, que tengo las herramientas para defenderme, que no me quedo callada, que hablo, que he podido tener el apoyo de mis abogados. Y hay mucha gente que ha estado ahí para mí, o sea, he tenido que contratar seguridad, sí, cuando voy a cosas públicas. Y yo digo, es ridículo, pero prefiero cuidarme, tengo por dicha cómo cuidarme y hay demasiadas chicas que no. Entonces mi caso ha servido como de precedente para que incluso como que tiraron una nueva ley, y que no sé en este momento cómo está el asunto, pero espero que pronto salga del acoso predatorio. Ay, ojalá, ojalá. O sea, yo lo veo ridículo y yo me di cuenta de esto. Muchas veces nosotros los maes como que no entramos en razón de lo incómodo que es para una mujer poder salir a las calles a caminar. Simplemente salir. Simplemente salir. Yo me di cuenta de eso con Vale porque Vale me decía que era todo un proceso que ella pudiera salir a caminar. Vale cuando sale a caminar, lo que hace es, se pone una camisa, la más grande mía, se la pone, una licra, una gobra que ni se le vea la cara, unos lentes, gas pimienta, para poder salir a caminar. ¿Cómo ir a la guerra? Para poder salir a caminar. Básicamente es ir a la guerra, sí. Sabes que eso es algo que yo agradezco mucho de México. La gente me dice, ay no, en México hay demasiado acoso. Y yo digo, yo salgo a caminar antes de esto, antes de que llegara el acosador a mi casa en México. Yo salgo a caminar tranquila y a mí nadie me pega pitazos, nadie me grita cosas. Y mis amigas en México me dicen, ¿cómo que no? Y yo, es que ustedes no han ido a las calles de Costa Rica. Los hombres somos, porque me voy a meter en el mismo saco, ¿verdad? No estamos deconstruidos acá en Costa Rica. ¿O qué será? No sé si es un tema cultural aquí de Costa Rica, pero digamos, a veces uno camina, uno como mujer digo, y es que vos escuchás al mae aquí, me explico. O sea, no es como que, ey, qué linda se ve. No, es que vos pasás y en lo que vos estás de espaldas te dice, uy, mi amor. Y uno hace, ah. No, vete. Es que se siente muy feo. Y también, ¿qué pasa en la mente? Porque yo no quiero jugar del mae más deconstruido, porque yo creo que el primer proceso que uno tiene que hacer es que uno es un cavernico, la verdad, que no sabe un montón de varas y tiene que preguntar. Pero, o sea, ¿qué pasa en la mae? En la mae, en la mente del mae, cuando le dice, uy, mi amor. O sea, ¿qué piensa que va a suceder? Sí, sí, que el mae, según el mae piensa que ella le va a decir, uy, gracias por decirme, mi amor. Toma mi número. Vamos a un hotel. Hoy, ya mismo. Es más, ¿qué estás haciendo ya? ¿Puedes dejar de hacer la consecución? O sea, no, o sea. Que he dicho que tiraste ese piropo. Sí, yo la verdad no entiendo cuál es el propósito. No entiendo. Pero sí les puedo decir que es muy incómodo. Justamente ayer me salió un video que salía un mae, un mae normal, cualquiera. Podía ser Kurt, podía ser vos, podía ser vos. Gracias por lo de cualquiera también. O sea, ahorita van a entender, ahorita van a entender por qué lo estoy diciendo. Me refiero a que no era alguien que se veía mal, era un mae normal, bien. X. Ajá, ajá, que no se veía con... Súper X, así como Dani. La cosa es que el mae viene con un celular a decirle, hey, te regalo un celular. Las chicas, lo intentó con tres mujeres y lo intentó con tres hombres. Las chicas decían, ay, no, 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 no me toque. Y los maes le decían, ay, mae, gracias. Lo abrazaban, le agradecían. Y se ve el temor de la mujer, donde va caminando tranquila, haciendo absolutamente nada relevante, con ropa normal. Y el mae le dice, hey, te puedo... Y ellas hacen así, corren. Porque uno tiene como ese sentimiento de temor de, si alguien me toca en la calle, estoy en peligro. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Y para comprar celular en Multimol también. Cari, ¿ya has notado que eso es por un rango de edad o lo has notado en todas las edades? Sí, no. O sea, yo, la verdad, no te podría decir, hagamos un estudio de mercado. Sí. O sea, no está cambiando. Que yo estaba, uf, es que no les puedo explicar lo enojada que estaba. Iba llegando al aeropuerto y siempre hay un oficial de seguridad pidiendo el pasaporte en la entrada. Sí, en la entrada. Entonces, no me pide el pasaporte, yo paso y me dice, uy, qué guapa. No, hombre. Mierda. En el aeropuerto. Y, madre. Y yo, o sea, no sé ni a qué color me puse, pero le digo yo, perdón. Y me dice, no, que qué guapa. Y yo, ni siquiera porque está trabajando le da vergüenza. Ajá. Nadie le preguntó, no tiene por qué decirme a mí nada, usted está trabajando. Usted lo enfrentó así, así, de una. Qué bien, qué bien. Como debe ser. Es que a veces se me sale. No, 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 es que es la única forma que el madre entiende. Sí, es como la única manera. Porque el madre piensa que no, que Fio no me dice nada. Porque están acostumbrados a que ignoren. Y a esto voy a lo mismo que decía en los comentarios en redes sociales. Si uno ignora, porque muchas amigas dicen, ay, no, ese madre le gritó, no, ignórelo. Entonces vienen tres chicas más atrás y a las tres les va a volver a decir algo. Pero si el madre le dice, ya el madre va a estar ahí, madre me respondió. Por supuesto, yo, si no fuera, porque siempre llego tarde al aeropuerto, hubiera ido a buscar al jefe. Y es que, ¿sabe qué es lo peor? Que está en una posición, digamos, de autoridad. Exacto. El madre, entonces como que el madre se aprovecha de eso y dice, tengo el pasaporte aquí, ¿verdad? Sí, imagínate una chica más joven que su primer viaje, que llega al aeropuerto, que anda sin sus papás. Y le dice, uy, qué guapa. Uy, qué guapa. Sí, no. Ella no le va a decir nada, probablemente, porque probablemente va a decir, uy, madre, Dino, mejor voy a seguir. Sí, sí, sí. Pero de mí la verdad me hace muy orgullosa como haber llegado a ese punto, porque antes no lo hacía, antes también lo ignoraba. Ahora me dicen, cualquier cosa, a veces yo me vuelvo, pero estoy a esto de volar golpes. Cari, una última pregunta ya para ir finalizando. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? O sea, ¿quién quieres ser vos? Ay, quiero viajar mucho más, mucho más. Estoy a punto de llenar mi pasaporte, quiero que celebras eso. Let's go. Sí, estoy demasiado feliz, porque este año. Acá el rato viaja, o sea, yo la veo en las redes, es como, hoy amanece en Costa Rica, mañana está en Filipinas, y después está así como en Morocco. Bueno, me encantaría, y andaban ustedes, qué fino. No, yo estoy inventando nombres, porque deberá salir en lugares así de random, y yo como, ¿qué? ¿Cómo hace? Sí, 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 no, es que yo este año me propuse llenar mi pasaporte, y estoy a punto de llenarlo, entonces estoy demasiado orgullosa. ¿Qué? Porque yo, como que, me gusta mucho viajar, y me gusta mucho viajar por trabajo, viajar por vacaciones, como yo soy workaholic, me aburre. Se siente como... Entonces, me han salido muchos viajes de trabajo, y esa es como mi meta, vivir viajando y trabajando, a mí, sí, qué bonito andar de vacaciones, pero a mí me encanta ir, conocer otras personas, aprender de otros negocios, etcétera, entonces, estoy muy emocionada con lo que he logrado estos últimos dos años, ha sido súper duro, la verdad, o sea, he pasado momentos que yo digo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No, porque a mí no, pero ¿por qué? Porque es que, ¿sabes qué? ¿Por qué a mí es en la posición del pobrecito? Ok. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Esto de qué me va a servir? Y le saco el provecho de una u otra manera, porque así tiene que ser. Cari, ¿qué le diría a una joven que tal vez tuvo semejanzas en su camino, que tal vez está como modelando, etcétera, en este momento, y no sabe cuál va a ser su futuro, ¿qué le diría en ese momento que puede hacer como para...? Primero que todo, creo que es importante, si uno está empezando en lo que sea que uno está empezando, que no se le olvide quién le ayudó y quién le cerró las puertas al principio. Yo creo que eso es muy importante, las dos. Buena esa. Ok. Que uno tenga presente. Me gusta. ¿Quién creyó en vos cuando vos no eras ni la mitad de lo que eras ahorita? Y quién te volvió a ver de abajo para arriba cuando vos no eras lo que eras ahorita. Ajá, bueno. Segundo, que visualicen al futuro cómo se imaginan y qué potencial se ven en ustedes mismos, porque a veces uno se ve un potencial, a mí me pasaba que yo decía, es que ellos no saben lo que yo puedo ser, ellos no saben lo que yo puedo ser. Y yo decía, tengo que trabajar más y más y más y más, tengo que ser mejor. Entonces eso, vean su potencial, vean hacia dónde creen que pueden llegar y trabajen por eso, porque no es como que, ah, yo voy a ser muy buena algún día, denme trabajo. Sí, es cierto. No, o sea, uno tiene que trabajar bien duro por todo eso y hacer un plan, o sea, no, tener ganas no sirve de nada, hay que trabajar. Ok, genial. Yo la única que tengo ahí, perdón, es el tema del perro, ¿por qué el perro ese? ¿Falchón? ¿El perro? Vea, le voy a dar un perro. Yo sé, yo sé que, yo sé que son, aquí me metí duro, yo sé que es como su hijo. Vea, pásenme esa botella para ver. ¿Tiene un perro de qué? Tiene un perro de esos que no tienen pelo, que son medio, medio... De hecho es un perro súper autóctono de México, ¿verdad? Yo voy a hacer una introducción a Sholi porque lo amo con todo, vieran qué locura. Ese perro, al principio cuando llegó a mi casa, yo lo quería asesinar, Sholito. La raza es... Un Sholoscuincle. El asunto es que yo veo a una vecina con el perro y digo yo, ¡qué loco! Esos son los perros mexicanos. Y son como, no son tan fáciles de ver. No son tan fáciles de ver, no es tan como verlos en México, pero es, déjame terminar. Pero es un perro autóctono mexicano, entonces yo lo veo y digo yo, ¡qué loco, qué chiva! Y le digo yo, ¡qué lindo, ese perro es tuyo! Y me dice, no, lo estamos dando en adopción. Y yo dije, amigo, esta oportunidad no se va a presentar dos veces en la vida. Estos perros son carísimos. Es como encontrar un Pokémon legendario, ¿sabes? ¡Se lo juro! Así mismo, Sholipokémon legendario. Entonces, yo les digo que lo voy a adoptar, que me lo voy a llevar unos días para probar. El madre se come mis zapatos, mis audífonos, le muerde las nalgas a mis perros. Y yo decía, lo voy a tirar por el balcón ya, o sea, no puedo más. Y el día que yo le estaba escribiendo a la muchacha, ¡ay, no, no me lo voy a dejar! Lo vuelvo a ver y el madre me dice, sí. Ellos lo escogen, ellos lo escogen. Sí, y yo dije, qué madre, me escogió. No me queda de otra. Y cuando viaja... Ahora estoy enamorada. Ellos ahorita están en un hotel perruno allá, que es súper chiva. Los llevan a correr en un cerro y van a los ríos y todo. Esos, madre, la pasan mejor que yo, porque yo paso trabajando cuando viajo. Y ellos están ahí, chiling, ajá, fijo. Cuando yo vuelvo, es como, madre, que perece ir a ese apartamento. Sí, sí, sí. Pero este perro es una raza autóctona mexicana que es de los mayas. Antes se los comían, de hecho, porque son perros como... Tiene más sentido que se los coman. Entre sagrados, entre sagrados y que los sacrifican. Es una vaina ahí un poco extraña, pero es el perro de Coco, de la película. Ah, yo pensé que era un perro que se había cago sin pelo en Coco. No, no, no. No, la raza es así. En cada camada existen perros con pelo y perros sin pelo. Ok. Pero los más populares son los perros sin pelo y estos solo escuintles son guías espirituales que ayudan a las almas a cruzar al más allá. Así que, bienvenidos, estoy en el cielo. Ese perro en la noche. Soy como un NFT. Es un colectivo, por eso es que Karen lo agarró. Es que es un bebé. Es un bebé, se tira encima, se acurruca. No, no, no. Es lo más lindo. Se tira coleccionable. Sí, se lo juro. Pero bueno. Voy a empezar a cobrar por las fotos. Muchísimas gracias a todos. De él. Gracias a Oscar y por apuntarte al capítulo de hoy. No, gracias a ustedes. La pasé muy bien. Ay, qué dicha, qué dicha. Y no, de verdad que si para ustedes fue de valor, den ahí un rating al podcast. Compártalo con alguien para que también eso pueda ser de valor para esa persona. Me mandan a mí un mensajito para ver qué les pareció. Eso es. Cómo la pasaron con todo el chisme time. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.